El Ejecutivo de la Comunidad que bueno, según Carlotto era para festejarlo con unos amigos, pero la gente del CIC no lo entendió así. Un chiste entre amigos míos del CIC, me apuraron a que no te animás y yo le dije que sí y se lo di a un amigo mío, que en el momento fue muchas ofendidas, pero bueno. Una salida después de un penal, un tres de ellos y cachetazo y pasé corriendo por el fondo y la agarré y festejo a los muchachos que tiraban en el CIC. Ahí se ha terminado el partido. ¡Gracias por ver el video! Gracias al esfuerzo de un grupo de jugadores veteranos, Plaza gana consecutivamente las categorías de ascenso y en 1987 ya está en primera. En el año 87 ya juega en primera división Pábales. Fue muy festejado y después jugamos en primera bastante tiempo y después nos fuimos de nuevo al descenso. Tuvimos un año en segunda de nuevo y después ascendimos. Así que bueno, uno ha pasado por todo hasta el primer campeonato que fue en el 96.